Hola a todas, queridas, les habla Dami, su mamá, su tatarabuela, su abuela, olvídate, tu mabu. Estamos ahora mismo en una actividad de mujeres. Yo quería que ustedes tuvieran la oportunidad de ver cómo es que a nosotros pusimos la mesa, por si alguna vez ustedes ponen una mesa o una actividad, lo pueden hacer. ¿Qué yo me traigo? Catálogo, con mi información. Tarjetas, con mi información, ¿verdad? Porque aquella que me quiera pedir información. Y lo otro que yo me traigo es esto que está aquí. ¿Ok? Que es una hoja que tiene para que ustedes puedan coger la información de sus clientas y hacer la rifa al final del día. Y aquellas que deseen par y lo puedan hacer y puedan apuntar su información. Entonces, ¿qué otra cosa nosotros hacemos? Ponemos la mesa. Miren. ¿Ven? Aquí no hay que hacer nada complicado. Usted pone las cositas de belleza y se limita a los productos de belleza. Cosas que ustedes puedan... Cosas que ustedes puedan dar a probar. Cosas que ustedes... Cosas que ustedes puedan dar a probar y puedan dar a oler para que las chicas puedan acercarse y conocerte a la compañía. Aquí no hay que poner absolutamente nada que tenga que ver con juguetes. No hay que poner absolutamente nada que tenga que ver con sexualidad. Es cuestión de poner cosas de belleza y ir con tu personalidad encantadora a conseguir nuevos parties y futuras clientas. ¡Las veo! Bye.